Último minuto, detienen a Lionel Messi por organizar fraude para ganar el Mundial de Qatar 2022. Dios mío, el astro del fútbol argentino y a nivel mundial, Lionel Messi fue arrestado y puesto a disposición de las autoridades el día de hoy, luego de confirmarse que organizó, orquestó y ejecutó un plan maestro para ganar la Copa del Mundial de Qatar 2022, de forma fraudulenta, hecho que se evidenció solo horas después de realizarse la final Argentina contra Francia, y donde se comprobó, luego de una ardua investigación de la FIFA, que Messi había colocado robots de última tecnología dentro de los balones que se usaron en el partido final y que eran controlados mediante control remoto por un grupo de argentinos que le dieron de forma fraudulenta el triunfo a Argentina, provocando que Messi quedara como un falso héroe futbolístico, ya que en realidad logró meter los goles gracias a los robots dentro de los balones y no por su buen desempeño. Y es que a solo horas de realizarse la final del Mundial de Qatar, comenzó a correr el rumor de que la selección argentina había hecho trampa, para solo días después confirmarse que todo era real y se filtraran videos de Messi colocando robots dentro de los balones, que ahora se sabe tenían el poder de controlar la pelota remotamente, por lo que rápidamente se le quitó la Copa Mundialista a Argentina y se comenzó una investigación penal contra los responsables, principalmente contra Messi, generándose su arresto el día de hoy como la principal cabecilla del fraude, junto con tres personas más que lo ayudaron. Estamos hablando que Messi enfrentará un juicio en materia penal, ya que dañó la reputación e integridad de una compañía internacional como es la FIFA, además de que engañó a miles de millones de personas a nivel internacional y causó daño moral y estragos irreparables en los rivales a quienes venció a base de trampas y engaños. Además, en la investigación realizada por la FIFA, no solo se filtraron los videos de Messi colocando los robots con nanotecnología de punta que permitían controlar la pelota, sino que se descubrió que fue Messi quien de su bolsillo pagó y compró los robots valuados en 3 millones de dólares, con la finalidad de retirarse como el máximo héroe del fútbol, aunque fuera con trampas y engaños, relató un abogado. El defensor menciona que el gobierno de Estados Unidos, Argentina y Qatar unieron fuerzas para detener a Messi tras comprobarse la trampa y acordaron extraditarlo a Estados Unidos para que ahí se realice un juicio más justo y transparente, por lo que si ese encontrado culpable, furgaría una condena de 50 años de prisión, aunque también existiría la posibilidad de que pague una multa de 200 millones de dólares como reparación para los equipos a los que afectó con el fraude, además de que por su culpa Argentina quedaría vetado de por vida de los mundiales y Messi tendría que pedir una disculpa pública y retirarse del fútbol por la puerta trasera, en vez de como el héroe que planeaba pasar a la historia, y donde ahora solo será recordado como un fraudulento jugador que pudo ganar un mundial pero solo a base de trampa.